En homicidios te puedo seguir también con el mismo dato que da del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estamos en índice en 13º, en lugar número 13 en homicidios dolosos, por debajo de la media nacional. También ese es el dato que hay que reflejar del Sistema de Seguridad. Nosotros lo que vemos es un incremento. Ustedes han publicado el número de armas que se han registrado en diferentes decomisos en el estado de Guanajuato. Es un dato muy preocupante. Cada vez vemos más armas de grueso calibre, de uso exclusivo del ejército, armas largas en los diferentes decomisos que hacemos. Esto obedece un tema binacional o internacional del ingreso de armas de Estados Unidos principalmente hacia nuestro país y armas que también vamos encontrando en el estado de Guanajuato. Por supuesto que a mayor número de armas ilegales en cualquier comunidad, en cualquier población, viene un reflejo en mayor homicidio. Pero yo estoy seguro que en el tema de homicidios dolosos, tengo la esperanza de que este año vamos a estar, como así ya empieza en el comparativo enero 2016-2015, que en este año vamos a tener una reducción importante en números de homicidios dolosos. Entonces el aumento del 25% de un año a otro se atribuye a la presencia de más armas de fuego en la entidad. Yo creo que es una relación que hacemos. Por supuesto estamos encontrando en los decomisos que hacemos y en el cálculo que se hace año que año, mucho más armas de fuego. Y las armas de fuego no las fabricamos. Aquí en México hay un mayor transporte y colonización de armas de fuego hacia México y se va reflejado en el estado de Guanajuato. ¿Y a qué cree que se debe que en Guanajuato precisamente haya más armas de fuego en México? Habríamos que preguntarle ya a las autoridades que investigan, tanto en Estados Unidos como en México, que son los que llevan el seguimiento de las armas desde su fabricación hasta su aseguramiento. Ayer un homicidio aquí en la ciudad de León se habla de...